El tema que nos toca destacar es el de cómo un sistema de justicia oral incentiva la inversión. Desde que tenemos un sistema de justicia oral también en materia laboral, hoy que lo tenemos consolidado en materia penal y que estamos iniciando en materia civil y familiar. Ya lo ha comentado el señor gobernador en algunas ocasiones, la Asociación Nacional de Bancos decidió, desde que se instaló el sistema de justicia oral en materia civil y familiar, el estudio para poder bajar los intereses en los créditos hipotecarios en el Estado de Chihuahua por la certeza jurídica que da el que hay un sistema de justicia oral.